hola qué tal aquí le mostramos el proceso de esta hermosa obra del alcángele miguel aquí estamos en pose antes de comenzar le dimos varias manos al fondo el boceto estamos usando con las primeras manchadas era un cuadro bastante grande un tiempo hacerlo que estamos haciendo el fondo no habíamos decidido qué paisaje le vamos a poner mira qué alto era más alto que una puerta y está el fondo terminado no sabíamos qué paisaje ponerle y al final como por este hermoso paisaje detalle de la espada detalle de las alas que no se ven cuando el cuadro está más alejado está casi terminado el talle de la cara el rostro pelo un arbusto que la vas con la balanza aquí está casi terminado y listo me encantó que le parece a ustedes hermoso Gracias.